Con apenas horas de inauguración a tienda, Glamour Studio ya contaba con clientas satisfechas por los servicios que brindaban, ya que además de encontrar el vestuario que buscaban, tenían la opción de hacerse las uñas, el cabello y estar lista para cualquier evento social. Vimos el potencial en Ginoteca, creemos que es un lugar espectacular, donde se necesitan estos servicios de todo incluido, como el concepto que estamos trayendo en Glamour Studio, y sí vimos el potencial, tuvimos la idea de negocio y decidimos que era una excelente opción para el público de Ginoteca. La idea es ampliar en más ciudades el concepto de la tienda Glamour Studio y de esta manera generar más empleo en el país. Nos vamos a extender a diferentes puntos del país y esto va a colaborar con el crecimiento de la economía y la creación de empleos. ¿Cuántos empleos están generando hasta en esta tienda? En esta tienda estamos generando alrededor de 10 empleos permanentes. Algo muy importante es que acá usted podrá encontrar ropa de talla plus con estilos de moda. En Glamour Studio va a poder encontrar tallas plus y también tallas estándar como medium y ese, pero sí, todas las clientas que tenemos de talla plus aquí pueden acercarse y nos van a estar bienvenidas y van a encontrar lo que están buscando porque, como comenta, es muy complicado encontrar ese tipo de talla. Aquí lo tenemos todo en un solo lugar. Además, abrirá un espacio más grande para los vestidos de novias, para que en un solo lugar se atiendan a las mujeres en ese día tan especial. Tania Sirias, TV Noticias.